En ese texto hago un resumen de una tesis doctoral que hice, que es sobre el lado oscuro del México profundo, en donde desarrollo conceptos teóricos ligados a la estructura básica de la esclavitud sexual y un proceso de proxenitización. Entonces en ese texto se encuentran los antecedentes históricos, sociales y culturales. El fenómeno sirve como un paradigma empírico que nos permite entender la construcción y producción de padrotes de esos hombres que se dedican a reclutar, seducir, engañar, trasladar y explotar mujeres. Identificar los factores sociales, culturales en la construcción de estos hombres nos van a permitir generar estrategias de prevención vinculadas a la construcción de las masculinidades violentas, identificar y desarticular el poder patriarcal, no solo de los varones en la zona sur del estado de Tlaxcala, sino también interpelar a otros varones de otros estados de la república y de manera fundamental a los mal llamados clientes de prostitución. El artículo que hicimos fue un recuento de la experiencia que tuvimos en mi organización para aportar con un nuevo diagnóstico nacional sobre la situación de trata de personas en México. Explicamos el porqué vimos la necesidad de contribuir con datos no necesariamente cuantitativos, oficiales, pero más bien hablar con más de 70 organizaciones de sociedad civil en México para entender cómo están viendo el tema de trata de personas en sus contextos, para entender el perfil de víctimas, perfil de perpetradores, las industrias de explotación y la acción o inacción del gobierno en términos de prevención, atención y sanción a la trata de personas. Gracias. Gracias.